... porque todo el mundo no tiene tres pantallas. En estas pantallas que hay aquí, pues los ataques que pueden producirse en todo momento, que están siendo protegidos por los que se protege ahí. Este es un equipo que, con cada parte de datos, 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 con cada parte de datos. Todos estos servidores, los servidores deben estar conectados, los sistemas de servicio tienen que estar conectados, y se hacen a través de esta sala. ¿La nación? ¿El aire caliente sale con alguna vez? ¿Se reforça con a día atrás o con a día de su servicio? ¿Se reforça con a día atrás o con a día de su servicio? ¿Le búsqueda de eso? ¿Se reforça con a día? ¿La nación? Si. ¿La nación en la caja? Si. ¿Alar hay que desconectarse? Acá, hay que desconectarse. ¿Acá? ¿Lo lo oponio? Gracias.